En el curso básico de microscopio que tenemos en Biología Aplicada vamos a ver no solamente la sangre y sus partes sino también el microscopio, su manejo básico partiendo desde cero, cómo se ilumina, cómo se enfoca cuáles son los criterios de observación, qué tipo de microscopio utilizar según la actividad profesional de la persona, etc. Si tú quieres hacer parte del curso en línea sobre el uso del microscopio te invito a que te unas a la comunidad de Biología Aplicada desde cualquier parte del mundo y desde la comunidad de tu computador En comparación con otros cursos que son muy extensos y desactualizados el presente curso sobre microscopio es corto, actualizado y te permitirá entender nuevas propiedades y nuevos usos Lastimosamente este curso no es para todo el mundo es para quien le guste aprender en línea para quien le gusta reconocer el microscopio como la herramienta más exitosa de la investigación de toda la historia para quienes les gusta ver, manipular o fabricar cosas microscópicas o para quienes les gusta la enseñanza, la investigación o el trabajo con esta valiosa herramienta Pagar este curso es muy sencillo puedes hacerlo a través de la plataforma de pagos en línea Paypal o lo puedes hacer por transferencia en Western Union Cualquiera de estas dos opciones funciona en cualquier país de América Latina La importancia de este curso sobre el microscopio Esto radica en que las ciencias en general se han construido con base en el microscopio es decir, todo lo que se ve a través de él ha sido motivo de investigación y de conocimiento en general para medicina, enfermería, bacteriología y muchas otras ciencias más Entonces, hoy día esta herramienta es la herramienta número uno en la investigación científica y por lo tanto es bueno tener ideas básicas sobre su funcionamiento sobre su uso, sus cuidados, etc. Entonces imagínese, si desde ya aprendes sobre el uso de esta herramienta sus peculiaridades, su importancia, las clases de aparatos, etc. vas a sacar una gran ventaja para cuando hagas o inicies tu carrera profesional Ahora, si ya estás en una actividad profesional el curso sobre el microscopio, su manejo, sus partes, las clases, etc. te van a servir mucho para repotenciar sus actividades para repensar su actividad profesional e incluso para hacerle nuevas utilizaciones en el transcurso de tu carrera Para quienes tomen el curso, nos vemos muy pronto en la primera parte del curso que es qué es el microscopio, sus partes, usos, funciones, cuidados, etc.